Hola, ¿cómo están? Hoy venimos de muñequitas. Mi nombre es Mavi, para los que no me conozcan, estoy como Mavi Tips, síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Youtube para darles más tips de algunas cosas que estoy aplicando en mi vida y así motivarnos mutuamente para organización, moda, maquillaje, limpieza. Ya hice mi limpieza, ya mi crema con protector solar, ya tengo mi hidratante. Me faltó, me faltó este. Yo utilizo este de Mary Kay, es un exfoliante. Es un exfoliante. Los vamos a exfoliar. Para aplicarlo directamente, es un bálsamo para labios. Es una crema humectante para labios con queratina. Está muy suavecita, muy rica. Ahí, miren cómo se hace un cambio a los labiecitos. Ya están humectados. Ahora, chicas, vamos a hacer un maquillaje súper rápido de cinco minutos. Esta esponjita la compré en otra bolsa donde venden muchas esponjas. Ya las dos las tengo humedecidas. Esta es de la marca Elf. Es de esta, miren. Compré este paquetito. Venía el fijador de maquillaje, la esponjita y un primer. Y me costó $6. Ok, ya venía esta. Esta venía como este tamaño, pero la humedecí, entonces absorbió. Está súper manejable, es esponjita, no lastima. Y esta me costó mucho menos. Centavos prácticamente. No les quiero mentir, venían como unas 50 esponjas. Venían como 50 esponjas. O sea, son muchas esponjas de diferentes tamaños. Diferentes a un costo, me parece que estaban en $5. Pero yo ya la estuve utilizando. La verdad, a veces tenemos que invertir un poquito más y comprarnos una esponjita buena, que sea de buena calidad. Esta está súper linda. Ahorita la voy a probar. Es la primera vez que la voy a probar. Esta ya la probé y como que es dura para difuminar. Pero si no tenemos esta opción, obviamente vamos a utilizar esta. El chiste es a durar hacerlo con lo que tengamos. No es necesariamente tener la esponja más cara y eso, pero en calidad sí hay mucha diferencia. Como les digo, vamos a usar este primer. Este es el área donde rápidamente se me hace más grasita. Este será un maquillaje para esas mamis 4x4 trabajadoras, lochonas. Entonces es un maquillaje de día a día del diario que utilizamos la mayoría. Y que van a ver una gran diferencia de un antes a un después. Voy a estar utilizando este maquillaje líquido de Mary Kay. Es en cobertura media. Estoy utilizando el 400 beige. No sé si me voy a quedar porque siento que ahorita estoy un poquito más clara. Vamos a ver. Súper poquito. Lo que vamos a hacer es, con nuestra esponjita, guau. Un tip que les doy, chicas, aquí en la nariz no pongan mucho porque, no sé si se han mirado que se nos abren mucho los poros y a veces cuando no usamos primer ponemos mucho maquillaje y se mira como muy cargado en el área de la nariz. Entonces con lo restante que nos va a sobrar aquí, le vamos a dar la respingada maris que te lengamos. Bueno, ¿ya miraron? La ceja del día de hoy no la hice antes porque va a ser una ceja súper, súper natural, rellenando solamente los hoyitos que no salgan falta. Y recuerden, chicas, bajar, 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 el maquillaje. Así no se nos mira como una máscara. Ya se mira difuminado. Me encantó esta esponja, mucho, mucho. Les recomiendo, claro que sí, está muy, 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 muy suavecita. Recuerden aplicar base en esta área de la aleta de nuestra nariz. Recuerden que tenemos que empezar de la parte de atrás, de medio hacia atrás, pero no recarguen tanto. Ahora vamos a barrer y con esto mismo que ya barrimos, vamos a irnos hacia adelante porque recuerden que esto es un maquillaje del diario. Es para ir por las tortillas para no vernos tan pálidas y así. Ahora vamos con el otro. Vamos a limpiar. No estoy utilizando más, es tal cual lo que estoy haciendo, lo que ustedes miran. Aquí hablamos con la neta del planeta. Solamente un poquito, un poquito de maquillaje y nuestra brochita para... Bueno, con esta vamos a corregir. aquí nos vamos a... Tengan paciencia, pero cuando nosotros definamos la ceja y con ese poquito barremos hacia el párpado para que no se nos mire como oscuro. Y en la parte de arriba. Tengan paciencia, practiquen. Practiquemos, practiquemos, porque así es como ustedes van a lograr que su maquillaje se mire mejor cada día. Recuerden, es un maquillaje súper, súper natural que a nosotros nos absorbe el tiempo, las cosas que hacer. Entonces no tenemos... A veces sí nos damos el tiempo. Bueno, a veces sí nos podemos proyectar, ¿no? Que una fiesta, que la salida con el novio, el galán. Con ese amor, pues sí, nos podemos poner que la sombrita, arreglarnos un poco más. Que créanme, los hombres no van a ver la sombra. Es raramente quien ve el maquillaje. Los hombres voltean a ver otras cosas. Pero más en fin, el maquillaje sí nos cambia, sí nos levanta el ánimo. Pero les vuelvo a repetir, las mamis como nosotras, a veces no nos alcanza el tiempo. No podemos sentarnos dos horas, una hora y media a estar detallando el maquillaje. Y este maquillaje es súper práctico. Lo podemos elaborar quien sea. Sigan estos pasitos. Tal vez no te va a quedar a la primera, pero a la segunda, a la tercera, tú sigue, sigue. Y son maquillajes que están entre lo económico, y buenos. A mí se me hace esta marca buena. Y también la marca de Mary Kay. Siento que en toda Latinoamérica está. Lo podemos conseguir en cualquier país que vivamos. Chicas, también una, una... No sé si era como niña o, bueno, muchachilla o así. Y me dijo, ¿por qué sonríes mucho? ¿Por qué te sonríes mucho? Imagínense que... Imagínense que yo... Venga, hola, ¿cómo estás? Espero que te suscribas a mi canal y le des like. O sea... ¿Cómo? ¿Por qué dicen eso? Yo sí soy, soy amor y paz, tranquilidad. No me gusta estarme atormentando por cosas o... No sé, yo sí soy. Siempre estoy de payasa. Bueno, no siempre de payasa, pero... Como que me río. Hay una personita que sí, que me puede sacar de esta sonrisa. Aún... Y es este... Mi amor. Sí, me... No sé. ¿Tiene ese don? Le digo, tú tienes un don para hacerme enojar. O sea, de volada. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Aquí ya les contaré. Síganme para consejos matrimoniales. Síganme para cómo... Emputarte. Emputarte de volada. Les daré algunos tips. Ay, no. Cada cosa que me acuerdo. Ahí está. Ahí está. Recuerden no marcar el inicio. Acuérdense que son pelitos chiquitos. Ustedes como que dibújenle ahí. Dibújenle, dibújenle. Hace unos cuantos pinches... Unos... Disculpen, se me salió una grosería. Ay, no. Mi propósito de año nuevo es no decir maldiciones. Mi madre... O sea, es de que jamás va a haber una maldición en la casa. Y yo... Yo creo que todo eso lo traía guardado dentro de mí. Y ahora... Me explayo demasiado. Ya. Tranquilízate. Oh, mi madre. Bendita madre la que tengo. Tengo un video que fue de los primeros... Bueno... Como tengo doscientos... Doscientos videos, no. Fue uno de los primeros videos que yo empecé en mi canal de YouTube. Mírenlo. Uno de cejas y más o menos les enseño cómo podemos sacar o destacar nuestra ceja. Ya, me voy a calmar. Voy a usar... Este polvo traslúcido. Es de Mary Kay. Antes de aplicar esto, yo me voy a asegurar de no tener ninguna línea de expresión marcada. Asegúrense, chicas. Porque cuando uno aplica este polvito que sirve para sellar tu maquillaje todo el día, si uno lo aplica y queda una rayita por ahí de esas patitas de gallo que nos están saliendo, o alguna raya, o sea, prácticamente, esta va a quedar y nos va a arruinar nuestro maquillaje. Y lo voy a utilizar en el área donde a mí se me junta, que se me junta más rasita, el rubor de esta paletita que tengo. Entonces, vamos a estar utilizando este cafecito para dar un poquito de contorno, un poquito así como que mirarnos medias flaquitas. Recuerden que es de la patilla hacia adelante. La estoy utilizando con la misma brocha que voy a utilizar el rubor. Chicas, yo pudiera decirle el número este de la brocha o el número tal, pero hoy vamos a hacer así como tranquilas. No les estoy enseñando un set de brochas para que ustedes acomódense con lo que ustedes tengan. Les vuelvo a repetir, lo que nosotros tengamos va a ser suficiente por ahora. Vamos a retirar. Yo no voy a dejar mucho tiempo el polvo traslúcido. Lo voy a retirar ya. Y voy a estar utilizando este rosita. Es de Revlon. Es el número 001. Voy a sonreír así. Miren, ustedes van a encontrar el modo perfecto para darse cuenta dónde va el rubor. Cuando sonríes así. Y donde se nos haga este cachetito. Así como nuestro pómulo. Miren, 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 miren. Si miren la diferencia. De así de... De que con poquito maquillaje. Solo súper poquito. Un poquito más, un poquito más. Para que nos dure toda la tarde. Yo amo este color. De Mary Kay es... El Shock Star. A mí me... Es como un rosita natural. Pero con esos destellos rositas. Voy a agarrar de esta paletita amarillito. Y lo voy a aplicar aquí para sellar. Y no se me... No se me cuarte o me dure. Y ahora estaré... Enchinando. Que es de la marca Prosa. Se llama Máximo Volumen. Se la súper, súper recomiendo. Para las que son pestañas caídas. Yo soy de pestaña así. Tipo paraguas. Está muy, muy buena. En lo personal. Si quieren utilizar... Delineador de... De ojo. En el agua. Si tienes el ojo muy chiquito. Como el mío. Utiliza un delineador. Que es como color vainillita. Y el delineador... Y sombrea por abajo negro. Pero si... Tenemos el ojo chiquito. Chicas. Eviten el color negro. Porque eso hace que visualmente... Lo hagamos más pequeño. Y no, no. Está padre como... Estar así como con ojos chiquititos. Y bueno. Por último. Para sellar mi maquillaje. Aplico este. O para cualquier tipo de piel. Y listo. Ahorita. Regreso media peinada. Para que miren el antes y el después. Bueno chicas. Hasta aquí el día de hoy. Espero que te haya gustado el video. Yo simplemente puse este. Me lo regaló una amiga muy querida. Me hizo una cola de caballo. Como le llaman. Y... Unos accesorios. Unos aletitos. Que por cierto. También ella me los regaló. Y este... Una medallita. Que apenas se alcanza a mirar. Como que quise que el centro de atención sea a la mascada. Y bueno. Así quedó. Cambié el labial. Porque el rosita como que lo apagaba. No quedaba con... Con... Y el chiste es este. Es salir a la vida. Y sonreír. Estar coquetas. Y sentirnos bien. Nosotras mismas. Y si no trabajamos o trabajamos. Lo importante es sentirnos bien. Y bueno. Espero que te guste. Ya sabes que te mando besitos. Hermosas y hermosos. Porque también me miran hombres. Y... Besos. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. La puse perrona.